qué tal amigos de maquio por tv ya nos encontramos a través de las redes sociales aquí de tepik nayeri estamos en el tradicional restaurant bar la gloria acá en tepik a un ladito de catedral frente a la plaza de armas aquí en tepik nayeri la pura capital del estado y gracias a todos los que nos están siguiendo a través del facebook nos encontramos con tres personajes distinguidos de que la ciudad de tepik voy a pedirles que se presenten cada uno y después vamos a pedir a nuestra compañera aficionada maricarmen que nos haga el favor de explicarnos lo que estamos viviendo aquí en este tradicional restaurante bar la gloria vamos a empezar primero por mi lado derecho con el maestro díganos cuál es su nombre que hace bien yo soy escultor mi nombre es fernando campos dorado y pues aquí me la paso con los compañeros el maestro fernando campos dorado es uno de los escultores más importantes de nayarit ha hecho figuras como el papa el maracame maracame huichol jesús resucitado redentor jesús de la resurrección el que está en el cerro de la cruz aquí en tepik ha hecho ha hecho díganme todos díganmelo todo está la hermana la hermana agua la madre la madre escultura de la plaza de los maestros tenemos a los gustos todos los maestros normales van hace unos días de nuestra visión por todo el estado de nayarit y donde el pueblo que llamó que le hay un gusto y hay un gusto y hay un gusto es uno de los mejores tanto del méxico como el extranjero hace presentado todo en todos lados y continuamos con levi monts levi monts 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 sí soy empresario restaurantero desde hace ya 16 años este representante y participante en varias ongs aquí siempre luchando por mejorar un poquito de este pedazo de país que se llama estado y que se llama tepik muy bien y nuestra compañera maricarmen núñez comunicadora estoy encantada de ser anfitriona esta noche y estos días que está por acá maquio y con todo su equipo estamos muy contentos no solamente por tenerlos aquí desde tijuana sino también porque estamos en un lugar precioso que es ahorita el restaurante bar la gloria y pues acompañados del maestro campos dorado y levi monts que además de ser un restaurantero de mucho prestigio pues es un gran amigo y para la gente taurina de tijuana que seguramente va a estar viéndonos por ahí tiene toda una historia como forcado nayarita aficionado a la fiesta brava y bueno pues encantados de que nos acompañen esta noche a ver amigos de maquio por tv ya necesito que comiencen a compartir este vídeo vamos a estar como una hora aquí al aire para todos ustedes así que les encargo vamos a ver a ver quiénes empiezan a compartir estamos hablando de elena y aril y de california y de tijuana pues están mencionando a quienes estén compartiendo ahí nuestra gran amiga y camarógrafa y reportera y todo elena álvarez saludos a su mamá que también hay que ahorita me dice te la encargo tenemos algo al día que esté mandando saludos bueno estamos entonces platíquenme lo que hay de tradicional de este restaurante porque estamos en un lugar demasiado céntrico creo que es muy cómodo para que la gente venga disfrute de todo aquí a ver maricarmen tú que eres la buena bueno pues en primer lugar estamos si pudieran ustedes ver es un edificio precioso con una historia que nos remite hasta las casas virreinales porque por la cercanía con catedral que la tenemos a escasos 20 metros de aquí tiene todo una historia que habla del estado que habla de la gente que habla del esfuerzo que habla de la iglesia de los movimientos católicos y bueno pues ahorita colocada en un punto céntrico sobre plena avenida méxico entre lerdo y amado nervo con una pista preciosa estamos por ahí en la parte de atrás viendo lo que es la anterior plaza de armas que llamamos nuestra plaza principal y más allá de las famosas araucarias los pinos estos gigantescos que son toda una tradición que ya nada más tenemos una araucaria pero no nos permite ahorita por la noche verlo pero en la parte de atrás está la presidencia municipal de aquí de la capital nayarita y bueno pues yo creo que quien mejor que nos cuente sobre esta historia de este monumento histórico realmente en el que estamos que uno de los propietarios porque finalmente ha venido pasando de ser casas virreinales fue este edificio albergó la presidencia municipal en su momento y poco a poco hasta llegar a ser propietaria la familia mons que la familia mons tiene su origen en el sur de nayarit en jala en comulco por allá y son una de las familias sin duda pues más queridas de la ciudad y pues el cachorro levi este me tiró a la industria de restaurante la gastronomía y pues en este con este marco que ustedes pueden ver de mariscos de panelas de un buen vino este que les puedo decir este aquí a la hora que caigan en Tepic siempre va a estar abierto desde la mañanita ya podrá este confirmarlo un café delicioso que se sirve aquí desde tempranito no hay pretexto para no venir desde el desayuno comida y cena y pues para los amantes de los deportes esto es un sport bar que si ustedes ven para acá pues lo pueden ver pantallas vinos y bueno pues realmente este al alcance de todo mundo físicamente y también de los bolsillos porque no se vayan con la finta está precioso el lugar pero también está muy al alcance económicamente de cualquier bolsillo y a mí me gustaría que fuera precisamente levi que nos hablar un poquito sobre cuándo toma la familia este edificio cuando lo adquiere y cómo empieza a surgir la idea de este restaurante bueno pues mira en el por ahí por el año 1980 este era un edificio un hotel ya en desuso ya muy muy decaído porque a su instalación ya tenían sus 150 años pues ha sido años de esfuerzo y trabajo reconstruir más de tres mil metros de pisos y techos de chumbres es una edificio de de cinco metros cada piso entonces este los principios son de adobe empezó este edificio se reconstruyó en 1844 fue su última reconstrucción y nosotros tratando de respetar los elementos arquitectónicos hemos ido rescatando y habilitando para comercio las áreas entonces es estamos en un restaurante que tiene 16 años de tradición donde tenemos aquí pueden ver poquito tratamos de integrar elementos locales y tenemos un ceviche de un aguachile de camarón que esté aquí de la región con elementos por todos tratamos de que sea local esta es una panela de la región de aquí de este de san cayetano nos lo traen especialmente y pues somos sus promoventes este todos los productos aquí la salsita huichol los totopos bien también de jalisco nayarit y pues tratamos de integrar elementos locales para que la gente que venga pruebe todas las las bellezas que en el estado tratamos de tener un espacio amplio agradable con música de todos los gustos y tenemos cocina que va desde los desayunos desde el clásico chicharro y tenemos unos tipo premium tenemos coctelería internacional y nuestros cortes son importados al alto vacío en parrilla de de piedra volcánica tenemos chef con muchos años de experiencia que tratan de satisfacer las exigencias de la gente en el caso de los jóvenes que quieren bailar o que usen un espacio para bailar tenemos un espacio para bailar no aquí es un restaurant bar no es un lugar para venir a comer para hacer a gusto aquí tenemos de todo tenemos muchas familias que vienen es una visita obligada para cuando viene un turista lo traen aquí a presumirnos petritos gracias a todos por su preferencia también tenemos mucha pareja esta vista privilegiada que tenemos tenemos muchas peticiones aquí nos piden mucho para mano tenemos paquetas especiales y decoramos con velitas y pétalos de flores y a la gente le gusta mucho ok ahorita vamos a un corte comercial por la televisión pero seguimos transmitiendo en vivo para las redes sociales no